De tal manera que podamos implementar las áreas de protección hídrica en estos espacios. De tal manera que las áreas donde se genera el agua podamos protegerlos. Hay páramos secos, en la provincia de Cotopaxi, por ejemplo, toda la cordillera oriental son páramos secos. Vamos a protegerlos, pero no tiene la misma importancia de los sitios donde se originan grandes cantidades del agua. Esas son las áreas que vamos a protegerlos y así garantizamos a las poblaciones del Ecuador la posibilidad de tener acceso al agua. ¿Qué opinas sobre estas consultas que se están planteando, por ejemplo, en Azuay, de las poblaciones para evitar que haya minería en esos sectores? Bueno, son procesos que cada una de las poblaciones están realizando. Nosotros obviamente lo respetamos y esas son las decisiones de las autoridades locales.